Un día en CCH presenta Yo me quedé muy muy sorprendido Entonces pues ya pude estar de aquí para acá Pero siempre siendo responsables Porque acuérdense que no deben saltarse las clases Y pues la verdad la etapa del CCH Es la mejor etapa que van a tener en sus vidas Si tienen la suerte de quedarse aquí No, de verdad van a disfrutar bastante Como no tienen idea Porque aparte de ser educativo también es entretenido En todas las áreas que existen Tienen gran variedad también para estudiar Si a ustedes les gusta la música Cantar, bailar o la medicina La física, de verdad que créanme que aquí Tiene todo esto Y pues bueno amigos la verdad solo puedo desearles toda la suerte del mundo Estudien mucho y espero que se queden En su primera opción Y si es SH que mejor, los quiero y nos vemos en otro